¡Patricia! 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 El Frente Amplio está siendo el artífice de que nuestra patria esté a las puertas de un momento mágico. Estamos a las puertas de una ruptura que presagia la emergencia de lo nuevo. Cuando en el Frente Amplio pensamos en democracia, pensamos en libertad sin hambre y en la patria con soberanía. Pensamos en la libertad con techo, con pan, con cultura, con seguridad social. Y pensamos en la patria dueña de todas sus riquezas naturales y ama y señora de su destino. ¡Adelante, compañeras y compañeros! ¡Vamos a ganar el 2 de febrero! Vamos a cuidar hasta el último voto. Y no vamos a dejar que con mentiras y con infamias los mismos de siempre quieran amedrentarnos. ¡No lo van a lograr! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! Si hay una solución José María Villalta